...la noche de película con los cronistas. La alegría del variado concierto se vio matizada de luto por el homenaje que se hizo al maestro fallecido, víctima de la violencia. Como lo habíamos anunciado, el Conservatorio de Música de Chihuahua cumplió su decimoquinto aniversario y la Sociedad de Alumnos se encargó de organizar la celebración que inició este martes con un concierto a cargo de alumnos y maestros. Participó la Orquesta Infantil de Guitarras dirigida por el maestro Boris Díaz, luego las más pequeñas concertistas, Jimena Córdoba y Daniela Ramírez con música de Thompson y Bach. En el área de canto lució sus actitudes, Saúl Méndez. La verdad del cielo se volvía en la universidad. El programa continuó con Daniel Nájera. Paola Castillo interpretó a Mozart y a María Griebel. Tuvieron brillante actuación los guitarristas ganadores de varios concursos, José Gilberto Pacheco y Luis Ángel Salcido. Gran actuación fue la de la maestra Nune Aizabayán. El maestro Lupino Caballero interpretó Goodbye Chihuahua 2011. Su guitarra tuvo como fondo una pista musical. Tampo fuerte la pista. Al final conmovió a los asistentes con las emotivas palabras con que explicó la razón de la pista musical acompañando su guitarra e hizo un cóstumo homenaje al maestro del conservatorio fallecido en días pasados, Fernando Rivero. Como esta obra que acabo de escuchar, la obra electrónica de Guadalupe Chihuahua 2011 consta de 365 segundos, un segundo por cada día de 2011 y está construida con casi 700 balazos, uno por cada obra de los ocultados en la ciudad de Chihuahua. Anteriormente ya había escrito Guadalupe Chihuahua 2008 y 2009 con una cantidad de balazos en todo el estado, pero la cantidad ha crecido de manera tan alarmante que en esta ocasión uniría a la ciudad de Chihuahua e incluso esta versión rebasa la cantidad de balazos a Guadalupe Chihuahua 2008 que incluye cifras estatales. Creo que era, quise tocar esta obra por el momento por el que estamos viviendo ahora todos conservatorianos con todo lo que vivimos, con lo que pasó con el maestro Fernando y el gusto de la quinta banda y es básicamente un mensaje porque esa pieza construida con balazos que representa el entorno sonoro de las ejecuciones de Chihuahua, que hubiera sonado más triste sin la guitarra que estuviera sonando simultáneamente a ella. Entonces es una ubicación a todos los músicos, a todos los guadalianos a que sigamos tocando porque al final los palazos dejaron desolados y solo quedó la música, porque al final siempre va a quedar la música. Efectivamente.